Muchas gracias, pues muy contento, hice mi mejor esfuerzo y pues lo hice por nuestros compañeros chihuahuenses, por Andrés Pérez que en paz descanse y pues muy contento con los resultados, oro ayer y bronce hoy. No conforme, nunca conforme, pero contento, sé que se pudo haber hecho más, pero vamos a seguir entrenando para futuras competencias. Por ahora sigue el nacional de curso largo en el verano. Gracias. Gracias. Gracias.